Sistir la gloria, con bata cantada Abre la gloria de tu cuello, no puedes mirar ¡Esta de brincha! ¡Oh, brincha! ¡Esta de brincha! ¡Oh, brincha! Detecta el amor, y siendo campeano ¡Haz de tu muerte! ¡Haz de tu vida! ¡Haz de brincha! ¡Oh, brincha! ¡Haz de brincha! ¡Oh, brincha! ¡Oh, brincha! ¡Oh, brincha! ¡Oh, brincha! ¡Oh, Señor!